Pues, amigas, amigos de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, hoy hablaremos de una festividad que se lleva a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. El famoso Halloween que lo festejan los norteamericanos la noche del 31 de octubre de cada año. Una festividad, amigas, amigos, que poco a poco, pues va tomando también rumbos diferentes que se va mezclando en países vecinos a los Estados Unidos, como lo son, pues, México, nuestra querida República Mexicana por evento. Y, pues, ya aquí en nuestro país, amigas, amigos, pues ya son muchas las personas que acostumbran utilizar aditamentos, utilizar parte de esas costumbres del Halloween. Pero definitivamente el Halloween es una costumbre, es una tradición que a la fecha, pues, es de otros países. No es de Estados Unidos nativa esta tradición, como vamos a ver en el siguiente video, es de origen europeo. En México, mientras tanto, pues, seguimos festejando nuestro día de muertos, nuestro día de fieles difuntos, la festividad de los muertos. Pero hablemos, pues, hoy, de lo que es el Halloween. La festividad del Halloween se da en muchos lugares del mundo. Y, aunque se piensa que su origen es norteamericano, debido a su intensa popularidad en países de esta región, en realidad, el Halloween es de origen europeo. La celebración original pertenece a los celtas, quienes habitaban zonas de Irlanda, Inglaterra, Inglaterra, Escocia y Francia. El motivo de esta festividad del Halloween se debía al fin de año, según su calendario, que culminaba el día 31 de octubre con la fiesta del chamani o fin del verano y de las cosechas. Los celtas pensaban que, en la noche, los muertos regresaban a la tierra, por lo que encendían grandes hogueras, sacrificaban animales, les dejaban comida o dulces afuera de sus casas. Luego, encendían velas para ayudar a los muertos a encontrar el camino hacia la luz, junto al dios sol. Además, era una forma de limpiar el ambiente y dar la bienvenida al año nuevo. Posteriormente, llegó el cristianismo a esas regiones y, con ello, el chamani se transformó en Halloween, del inglés Hal Halls Eve, conmemoración en la víspera del Día de Todos los Santos que estableció la Iglesia Católica para el día 1 de noviembre. El Halloween llega al continente americano debido a la migración de ciudadanos irlandeses que llegaron a Estados Unidos por causa de la hambruna irlandesa ocurrida en 1940. Es después, amigas y amigos, el origen del Halloween, festividad que se festeja con mucha intensidad en los Estados Unidos de Norteamérica.